¡Vale! ¡Seguro que a Ellie le gustaría! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Elly! ¡He encontrado otro de los cómics! ¡Vale! 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 Eli, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. Ahí hay otro. Eli? 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 Dios santo. Eli, creo que hay otro. Eli, creo que hay otro. ¿Qué nombre es Carlos? Carlos. ¡Fuera! ¡Vaya genial! No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. Genial. ¡Vaya! 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 Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Eli, creo que he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo. ¡Vaya! 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 Ahí está el cómic que estaba leyendo. Vale, ahora cuidado con la cabeza. Dios, me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Mira, 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 mira. Mira. ¿Pero que las dos entonces? Mira, mira, ahí ya. Mira. ¡Gracias!